¿Consulta? ¿Quién quiere hacer la consulta jurídica? ¿Consulta? ¿Quién quiere hacer la consulta? ¿Quién quiere hacer una consulta jurídica? consulta jurídica, civil, civil, penal, familia, sucesiones, comercial, tributario. En tres provincias, en la capital federal, cuatro matrículas tengo, cuatro matrículas. Pago todos los colegios de abogados, matrícula al día, abogado mantén a diez pesos la consulta. ¿Alguna consulta? ¿Quieren venir a hacer una consulta? ¿Con el penal? Sí, con el penal, familia, sucesiones, haga su consulta, son los diez pesitos, abogados matriculados a su servicio. Eso vos lo tenés que decir, lo tenés que decir al juez, pero no solamente escribiendo, sino que le traes el papel que vos fuiste, me presentaste, te lo sellaron, te pusieron la firma y te pusieron el día y la hora. El día y la hora, siempre en todos los papeles que vos presentás al Estado. Bien, una vez que vos presentás y le decís, ¿me podés dar el permiso? A la semana vas para ver si te dieron el permiso. Yo lo que te puedo recomendar es, en principio, encararlo por el lado de la salud. Por ejemplo, habría que buscar algún tipo de especialista en estos temas que te dé a vos un asesoramiento. No que ellos vayan, porque ellos van a ir si quieren, y mientras no quieran, no los podemos forzar. Pero vos necesitás consultar a un especialista. Claro. Alguien que, por ejemplo, puede ser en el hospital, porque ahora todos los temas de salud mental y adicciones se deberían trabajar en los hospitales públicos. Entonces, tiene que haber un servicio público en La Plata, normalmente en los hospitales que tienen que ver con la psiquiatría, donde vos puedas consultar, plantear el problema, seguramente hay un servicio social. Ellos te pueden ir recomendando qué cosas hacer primero. Claro. ¿Está bien? Eso, o sea, vos preocupate por conseguir un especialista en un hospital público en este tema...